Bienvenidos a la entrevista. Hoy nos acompaña Gloria Cruz de la Red Nacional de Juntas de Agua. Con ella vamos a conversar sobre la situación por la que pasan estas juntas en el país. Bienvenido a la entrevista, Gloria. Muchas gracias, Hugo, por invitarme a esta entrevista para hablar de la situación que viven las juntas en el país. Vamos a comenzar definiendo qué son las juntas de agua, ¿verdad? Y según el artículo 1 de la Ley General de Recursos Hídricos, pues dice que son organizaciones sin fines de lucro con personería jurídica que tienen por finalidad prestar el servicio de agua potable en la comunidad, ya sean urbanas o rurales. Pero, Gloria, ya en el territorio, ¿cuál es el rol de esta junta de agua? Bueno, el artículo lo define bien, ¿verdad? Son organizaciones sin fines de lucro, es decir, ellas son las que administran el agua para las comunidades donde viven. Y esta agua le garantiza el acceso a un derecho que tiene la comunidad y que para ello deben de organizarse y aprender varias cosas. Y así como aprender situaciones de cómo manejar un sistema, también aprenden a superar dificultades, ¿verdad? Que se enfrentan muchas veces las juntas de agua. Aproximadamente, ¿cuántas juntas de agua existen en el país y la población que se ve beneficiada con el recurso agua? En el país, según un censo, ya tiene ratitos, ¿verdad?, de que se hizo, son más de 2.500 juntas de agua en el país y que ellas prácticamente abastecen al 56% de la población de las zonas rurales. Esto equivale más o menos a un 26% de la población total. Entonces, realmente el dato es significante, ¿verdad?, porque una situación o un derecho que el Estado debe de garantizar, que es el derecho humano al agua, lo están haciendo juntas directivas de las comunidades. Entonces, realmente es muy significante el dato, ¿verdad? Ya tener el 26% de la población es bastante, realmente, que se han sabido organizar, pero que al mismo tiempo eso las lleva a enfrentar diversos problemas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, lo que más padecen son problemas administrativos, económicos, legales, porque muchas veces no reciben apoyos técnicos. Esto significa que las juntas de agua nacen y no tienen esos apoyos para poder enfrentar esos diversos problemas. Pero dentro de los legales, un ejemplo, a veces ni las juntas directivas tienen su legalidad, ¿verdad?, porque no han sabido cómo hacerlo y eso también les ha afectado en la inscripción que les mandata desde la ley y desde el reglamento por uso y aprovechamiento de agua. Otro problema de legalidad es donde están los terrenos instalados, los pozos, ¿verdad?, porque muchas veces una persona de buen corazón de la misma comunidad para querer garantizarle el agua, porque saben que es una necesidad prioritaria, ha donado un pedacito de terreno, pero solo lo ha donado de palabra y muchas veces esa persona ya no está, se fue fuera del país o falleció y tal vez los hijos o las hijas ya no tienen ese mismo corazón y tienen esas dificultades, ¿verdad?, que quieren que ya no utilicen el pozo o también el mismo registro, ¿verdad?, que es un requisito para la ASA. Y además de esas personas de buen corazón que les han donado los terrenos, hay muchos que son de lista, es decir, de terrenos gubernamentales, ¿verdad?, y eso también les hace que no puedan gestionar sus propios recursos para poder fortalecer sus sistemas. Y los otros los tienen las municipalidades, que son otras diferentes maneras de poder hacer como propio su sistema, ¿verdad?, y el terreno de la alcaldía, zonas verdes, y eso también los deja vulnerables, porque si la legalidad donde están sus pozos no tiene que es de la junta directiva, también esa vulnerabilidad que cualquier empresa o incluso municipalidad quiera arrebatarle su sistema. Gloria, hablando de legalidad, pues en diciembre de 2021 la Asamblea Legislativa, pues, aprobó la Ley General de Recursos Hídricos y aquí, pues, exige que todas estas juntas de agua se inscriban ante la ASA, ¿verdad? Exacto. Bueno, ese año que fue aprobada, luego se hizo el reglamento, la ley entra en vigencia en julio del 2022 y como en diciembre del 2022 entra el reglamento por uso y aprovechamiento de agua, donde les da tres requisitos. El primero es que se registren a la ASA, a la junta directiva, el segundo es que registren sus pozos o sus fuentes y el tercero es que deben de solicitar permiso del uso y aprovechamiento del agua. Porque si no lo hacen, les van a cobrar el canon. Entonces, prácticamente eso es de regla, es de ley y deben de cumplirlo. Cuando se refiere, nos menciona canon, ¿a qué se refiere? El canon es el cobro, ¿verdad? El cobro por el uso del agua. Entonces, prácticamente ese cobro se lo van a hacer si las juntas no se inscriben o no se registran a la ASA. ¿Y cuál es el problema que encontramos ahorita? Hasta la fecha, hasta el día de hoy, no son más de 350 juntas inscritas a la ASA que son de las 2.500 o más, ¿verdad? Que no sabemos porque hay un subregistro también. Entonces, ¿y cuál es el problema? Si no se registran, tampoco, en primer lugar van a pagar el canon, es decir, el cobro por usar el agua. Y el segundo es que si no se registran, también no van a recibir apoyos técnicos desde la entidad rectora del agua, que en este caso es la ASA, y ellos mismos han dicho, si no se registran, no van a tener apoyos técnicos ni legales. Entonces, eso significa que queda descubierta la mayoría de las juntas directivas y, por ende, los sistemas. Y las juntas no tienen capacidad de pagar, ¿verdad? Entonces, yo creo que algo importante aquí que hay que recalcar es que, desde la ley, a las juntas comunitarias de agua las están tratando como que fueran industrias con las mismas capacidades. Usted sabe la industria que le cobren 0.35 metros cúbicos, que es el máximo según la ley. ¿Estos son centavos? Son centavos por metro cúbico. No es nada por las capacidades que tienen las empresas. Imagínense un cañal, ¿cuántas ganancias tiene? O sea, 0.35 centavos es poca. Y, por ende, también registrarse ante la ASA se les es fácil, porque ellos al final solo contratan o su mismo jurídico. Las empresas tienen jurídico y ellos mismos hacen todos los trámites. Las juntas directivas comunitarias es difícil porque al final dentro de ellos hay gente que no sabe leer o gente que llega y que dentro de todos los requisitos que les piden es bien difícil que conozcan qué es lo que requiere la ASA. De hecho, muchas han venido y las han regresado. Entonces, al final se vuelve bien complicado para ellos y ellas. Entonces, están enfrentando esa situación del registro. Gloria, se ha hablado de la tarifa que tiene la industria y la tarifa que le ha quedado a las juntas de agua, por ejemplo, por metro cúbico. Bueno, cuando se hizo la ley no definía quiénes pagaban, quiénes no. Asumía que también las juntas directivas de los sistemas iban a pagar. Pero luego emitieron un reglamento que se llama reglamento especial que determina el uso y aprovechamiento del agua. Desde ese reglamento definen que las juntas de agua no van a pagar cano, pero que esto no es automático. Ellas deben de inscribirse o registrarse a la ASA. O sea, tanto la junta se registra como se inscribe, perdón, y registran su fuente. Entonces, no puede ser automático. Entonces, lo que la ASA ha dicho es que si no se registran, se les va a tratar como entes privados. ¿Eso qué significa? Que van a pagar cano, ¿verdad? La ley general de recursos hídricos, ¿cómo ha impactado entonces a las juntas de agua? Dentro de los impactos, primero es el desconocimiento de la ley. Porque no hay mucha presencia de las personas técnicas de la ASA dando esta información. Cuando nosotros hemos llegado y nos hemos reunido con las redes o con juntas de agua, es lo primero que nos dicen. Bueno, yo por ahí supe que había una ley, pero desconocía en realidad todo lo que nos exige. Entonces, eso es uno. El otro impacto que tienen es sobre la responsabilidad que le dan del tema del saneamiento. Si bien es cierto, en el artículo 35 dice que el Ministerio de Salud es el responsable de la calidad del del agua, el Ministerio de Medio Ambiente, lo del saneamiento, pero no hay presupuestos para fortalecer las juntas de agua. Entonces, al final, solo están monitoreando si hacen o no, si cumplen con la calidad y si cumplen con el saneamiento. Entonces, en el artículo 41, donde le da el reconocimiento la ley a las juntas de agua, también les establece la responsabilidad del saneamiento. Y esto es el Estado el responsable. Y han descansado en las juntas este tipo de responsabilidades donde ellas no tienen las capacidades. Porque si dentro de los problemas que ellas enfrentan es lo económico, entonces difícilmente pueden asumir también esta responsabilidad. Entonces, ante eso se están enfrentando. Y lo otro que enfrentan es el acoso, ¿verdad? Se sienten acosadas por la institucionalidad del Estado en el tema de registro. Si no se registran, les vamos a cobrar. Si no se registran, incluso tienen miedo a perder sus sistemas. Y otra situación grave aún que están viendo en territorio es el tema de la discriminación de tala de árboles que hay. Se están acabando las zonas de recarga hídricas. Y quien debe de regular eso sería la ASA. Prohibir que en estas zonas, bueno, está el caso del Cerrito, ¿verdad? Que se le ha dado seguimiento. El caso del Cerrito donde están sacando material pétreo. Y es una zona de recarga hídrica. Entonces va a afectar todos los pozos de la zona. Y además van a instalar ocho pozos industriales en la zona. Que es otra cosa que están enfrentando las juntas de agua. O sea, hay una instalación de pozos para exploración según la ASA. Aquí llevo a otro caso que es el de San Juan o Pico en Barranca Onda, donde un agroindustrial ha instalado un pozo a 13 metros del pozo comunitario. Y hay un estudio hidrológico que dice que ese pozo comunitario se va a ver afectado porque se tiene mayor capacidad. Entonces, ¿qué está haciendo la ASA? Si son de las cosas que ellas deben de regular. Si dice que solo le ha dado permiso de exploración, pero al final lo está explotando. Ya fueron a verificar y encontraron que es cierto. Lo desconectaron y solo les ha servido para hacer un video donde dice que ellos están cumpliendo con su responsabilidad. Gloria, aparte entonces de la cuestión legal, las juntas de agua pues están luchando también con el tema medioambiental y toda la deforestación. ¿Esto ha perjudicado severamente los niveles de agua o la distribución que ellos realizan en las diferentes zonas, en los territorios? Bueno, al momento lo que expresan también que tiene que ver el tema del fenómeno del niño, verdad. Para ello hay que ir monitoreando también con aforos, pero a veces las juntas de agua tampoco tienen la capacidad de conocimientos, verdad, para realizarlos, pero hay algunas que sí han dicho que sus pozos se han visto afectados. Entonces realmente hay que continuar con investigaciones, verdad, para profundizar en este tema. Y si en el caso de hay instalaciones de pozos cercanos deben de mantenerse vigilantes porque definitivamente que se instala un pozo agroindustrial cercano a un comunitario, eso definitivamente se va a ver afectado, verdad, porque con este caso Barranca Onda en el verano se les es difícil porque cada vez hay menos agua. Ellos han reducido la cantidad que le distribuyen en tiempo, verdad. Si antes le daban una hora, ahora le dan media hora. Entonces realmente sí se están viendo afectadas. Gloria, ya para cerrar la entrevista, como Red Nacional de Juntas de Agua, ¿qué medidas están tomando ante todo este panorama que usted ya nos ha mencionado? Bueno, en primer lugar nosotros les hemos apoyado a incentivarles a que se registren, verdad. Cosa que la ASA maneja un discurso como que nosotros no queremos que las juntas se registren, al contrario, sabemos que eso es importante. Ellas dicen que también esto les ayuda a ordenarse, tanto administrativa como legalmente. Entonces están haciendo trámites para verse de manera más legal o que todos los administrativos lo lleven de manera más ordenada. Y lo otro que nosotros vamos a apoyar desde la Red Nacional es a la creación de propuestas de políticas públicas para el subsector. Porque al final, si la Ley General de Recursos Hídricos solo la reconoce en un artículo, es necesario también que haya una política pública específica para las juntas de agua comunitarias, porque al final con eso podemos fortalecer la gestión comunitaria hasta donde se ha dado. Y lo otro que queremos impulsar es el tema de la Contraloría Social. De alguna manera se está haciendo, pero como sistematizarla un poco más, verdad, de cara a la ley. Si se cumple, no se cumple. Y también el tema de la exigibilidad al derecho humano al agua, porque es lo más importante. Muchas gracias, Gloria, por acompañarnos en la entrevista de esta semana. Bueno, muchas gracias, Hugo. El tiempo es muy corto, pero aquí estamos. Amigo Televidente, lo invito a que siga con más del programa Miradas.